En lo que va de año en mi país han matado a más de 75 personas Estamos prácticamente a 7, 8 de enero Y han matado a bastantes personas Sin contar las 25 mil o 26 mil que han matado en 2013 Esta vez no voy a hacer un video de humor Voy a hacer un video criticando este tipo de cosas Que tienen que dejar de pasar en mi país Lamentablemente hemos tratado de dejar de lado este tipo de problemas Y reírnos de nuestras propias desgracias para poder sobrevivir Sin embargo, esto ya pasa Se pasa de la raya El día de hoy me levanto y veo en internet que han asesinado a la actriz Monica Spears En Puerto Cabello, disculpen Monica Spears, una chica joven que ganó el Miss Venezuela Hace no mucho tiempo Una chica bastante joven, a la cual a mí me gustaba bastante Y por ello aquí les hago este tipo de video Supuestamente según la noticia Trataron de robarla en una autopista de mi país Llamada la Puerto Cabello Valencia Y a ella resistirse al robo El carro estaba accidentado a un lado ¿Qué puede pasar en un país que un carro esté accidentado? Pues se lanza a un lado esperando que la patrulla o el seguro llegue Por lo general los seguros siempre llevan a una grúa luego de la hora No importa que sea de noche Uno tiene que esperar al lado como todo buen ciudadano de cualquier país Para esperar a que las leyes que funcionen puedan auxiliarlo a uno Pero resulta que en este país nada funciona Y te pueden robar, te pueden secuestrar, te pueden matar Y te pueden hacer todo lo que te dé la gana Porque no va a venir nadie primero O sea es increíble que la violencia y los malandros, los ladrones, los asesinos Lleguen primero que una fucking ambulancia Entonces ¿Cómo es posible que no te puedas salvar ni siquiera De ser actriz, de ser actor, de ser hombre de a pie Y tu vida no vale nada en este país? ¿Cómo es eso posible? Pues por tener lamentablemente un gobierno al que no le importa tu familia No le importa tu vida, no le importa nada Y lamentablemente es así Según confirmaron fuentes oficiales La actriz Monica Spear fue asesinada en la autopista Puerto Cabello Valencia En horas de la noche del pasado lunes Luego de que su vehículo se accidentara en la vía Extraoficialmente se pudo conocer que fue asesinada por delincuentes Cuando intentaron robarla Eres actriz Eres Miss Venezuela Todo el mundo te conoce Si no te resguardas dentro de tu carro Y descubren que eres Monica Spears Lo menos que te va a pasar es que te maten Te van a violar Te van a golpear Primero van a extorsionar a tus familiares Para que les des todo el dinero posible Porque saben que eres actriz y puedes tener bastante dinero Pero resulta que no es así Resulta que aquí los actores y las actrices están muriendo de hambre Y por eso es que se van del país Todo el mundo se está muriendo de hambre acá Andan resolviendo Vendiendo sus dólares Cadivi Luego en otro video les explico que son los dólares Cadivi Porque es otro problema más que tenemos acá Y lamentablemente vino Ok, su único pecado fue venir a Venezuela a pasar unas vacaciones Hubo un amigo también que se llamaba Alejandro Mogollón Estudió conmigo en el colegio Todo el colegio lo estudió conmigo Resulta que vino acá a Venezuela No fue asesinado por la violencia Sino fue asesinado porque las reglas En la autopista no se cumplen Ok La gente maneja borracha La gente maneja con Falta de cinturón de seguridad Ok, maneja sin cinturón de seguridad Por supuesto Todo el mundo va a millón A millón significa que va a más de 150 kilómetros por hora Y cuando tienes un accidente Te paras en la autopista Y resulta que te matan también Por un accidente de tránsito Ok Es increíble como Si no te mueres porque tienes accidente Te mueres porque te matan Porque tu vida no vale nada Ustedes creen que el carro que mató mi amigo Alejandro Mogollón Se tuvo Se paró A ayudarlo A auxiliarlo No pasó eso Seguimos En el hecho también murió el ciudadano De nacionalidad irlandesa Barry Thomas Henry De 49 años de edad Quien la acompañaba Este es su esposo Hay una niña de 5 años Que resultó herida Y se encontraba hospitalizada En un centro de salud Pero fuera de peligro Que estaba con la hija Los cuerpos de ambos Fueron encontrados Dentro de un vehículo Modelo Toyota Gris Plomo Año 2002 Tipo sedán Placas tal Era un carro viejo Ok Yo tengo un carro aproximadamente Del mismo año Son carros viejos No le va a robar el carro Les va a robar las diferentes cosas que tiene Además el carro estaba dañado Estaba accidentado el bendito carro El cadáver de la actriz Monica Speer Fue trasladado a la morgue de la ciudad de Valencia La actriz Se encontraba en el país Para disfrutar de unas vacaciones Y en la actualidad Trabajaba en la cadena Telemundo Su único pecado fue volver a Venezuela En horas de la tarde Se esperaban las declaraciones De funcionarios del cuerpo Investigaciones científicas Penales y criminalísticas Ojalá todo esto sea Mentira Que la chica Este En En el hospital Pero resulta que Me llena de coraje Todo este tipo de cosas Escuchemos Noticia de hoy A las 7.50 de la mañana Son las 8.50 de la mañana Son las 8.50 Una hora Esto no puede ser posible En un país Que se declara socialista En un país donde Supuestamente la vida humana Tiene mayor valor que el capital No puede ser un nuevo contacto No puede ser Que el país Que el país se van a la gloria De ser el país más feliz del mundo Y pasen cosas como esta Donde Donde siempre Tiene predominancia El ser humano Por encima Por encima del dinero Donde la gente sigue contenta Porque te aumentaron 10% El sueldo mínimo Cuando la inflación que viene Va a ser de 40% Más o más Cuidado Leí en el periódico También que había Si no hubiéramos tenido El cambio De los 3 ceros En nuestra moneda Hubiéramos tenido Una inflación O tenemos una inflación Real De 398% Vamos Rumbo a Zimbabue Ok Por todos los lados Estamos Jodidos Yo no tengo más nada que decir Por favor comenten abajo Lo que necesiten Para deshogarse En este tipo de cosas Yo hice un video Diferente Ok No espero dar risa Pero si necesitaba Hacer este tipo de cosas Porque lamentablemente No tenemos futuro Los jóvenes en este país Ok Mucho Valentina Quintero Está llorando La otra vez Para salvar nosotros El país Pero si lamentablemente El ser humano de a pie No se defiende O no tiene las herramientas Para que lo defiendan Porque el defenderte Está en la policía Está en el gobierno Uno vota por un gobierno Que te ayude A salvar tu propia vida Cuando un gobierno No te lo garantiza Pues lamentablemente No puede sobrevivir Para las siguientes elecciones ¿Ustedes creen que Mónica Spear votó por el gobierno? No puedes Tener una actitud Con respecto a La violencia Desinteresada Ok Si alguien del gobierno Ve esto Por favor Reaccione Reaccione Porque Nos vamos a matar Entre todos Y simplemente Los que van a quedar aquí Son malandros Y asesinos Los que van a votar Por ustedes ¿Para qué? Para que ellos Continúen En sus Desfachateces Por favor Reaccionen Venezolanos Chicos Jóvenes Chamos Estudien Y Vean si tienen la oportunidad De salir El último que apague la luz Chao Chamos Chamos